como que está que visitar a las 4 y 4 de la mañana ahora tempranito yo me siento por la humanidad completa por la humanidad completa importante 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 y tú le dices gracias a dios en el día de hoy ayer me preguntaron que si le daba gracias a dios por mi empleado yo no tan solo por mi empleado como acaba de decir el desgracia a dios por mi empleado desgraciado por mi familia y desgraciado por ti también esto es algo que a veces se ve como raro como individuo no somos o sea somos únicos somos únicos en la tierra en la tierra hay otro como tú como luís prieto no 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 como yo no puedo ver dos más de maría seguro de lo que es maría seguro lo que hago entonces si tú te pones a analizar eso dios fue especial en crearte a ti siempre gracias a dios y tú también le dice gracias a dios el hombre de la pasión de gavilanes con el caballo lo que pasa es que hubo una foto una foto de llamar sin camisa encima montando un caballo un caballo blanco hermoso un mismo artista aquí talento se mira un tipo así canoso un tipo de tu sabes un hombre guapo tú sabes no 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 habiendo otro como que como que somos los mejores no te vayas porque es que se ve como que nublado pintores artistas actores de novelas si tú no llegas a ver ese caballo parecido a la que a los que tenía dos roldán ahí en san lorenzo o sea que te estaba vacilando los otros días porque tú eres 2x ayer que tuve una actividad gracias a orlando víctor por su invitación entonces tenía que ir decía el 3co elegante digo que nosotros siempre andamos elegante pero yo llego a mi casa llegó tarde llamaría estaba red y estaba hermosa maría estaba preciosa preciosa te amo y te muñeca y cuando yo me pongo los pantalones para bailar no me servía ninguno pero ninguno o sea no quiero fincar sencillo pero de verdad que estoy pensando 202 libras 202 libras no entiendo o sea no no entiendo de verdad que gracias a orlando orlando pérez porque gracias a ti me acabo de enterar de que peso 200 libras así que la dieta este este por culpa de este que tenemos espectacular esto es distinto pero hoy ustedes me vacilan por distinto pero ustedes ven la consistencia en la misma cosa o sea no la consistencia de que siempre hay lo mismo la consistencia es que mira cómo se ve ese producto a la calidad de ese producto es una cosa del maya su lección pero son más duros los maduros de la helia la de la nada que en chulica en vicia pero miren cómo se ve esto es algo fuera de este mundo de esa longaniza esta bolsilla sin sangre que no sea no hay palabras no hay palabras como con un arroz y lo como que caribeño y sacará a bailar la comida de criollita criollita con de como le diría a ustedes con la papita esto es comida de rico o sea el combi favor al combi favor antes estaba cuatro pesos ahora se va a trepar como a seis pesos así que si ustedes no sé ni qué decirle de verdad espectáculo como decía blanquita y él se comenzó la habichuelita sacará a bailar sufra sufra mi gente mire ese pavito y aquí está el personaje principal el ché o no no ché o él es mister y no 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 una cosa mire ese condimento por dentro no 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 espectacular 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 saludo a harold caravaggio saludo harold que usted bendiga Dios te bendice harold mira es que esto es algo increíble y mire ese pollito es que o algo recuerden mi gente lechontugo.com para sus compras ok y recuerden aquellos que están en la diáspora o cualquier parte del mundo que vengan a puerto rico su bóker list tienen que venir aquí porque ya esto es mira a nivel internacional no habiendo otros somos los mejores ustedes lo saben mira perdona que yo diga esto es que la señora que me mandó a hacer el cuadro con dos flamboyanes perdí el teléfono de ella ya su cuadro está que me llame para yo entregárselo o que lo pongan en el messenger ella me pidió un cuadro con dos flamboyanes en memoria a su mamá unos rojos y unos amarillos yo se lo hice ya ok que está tan marcado ya pendiente a los precios gente los precios están por la nube nosotros mientras podamos nos vamos a mantener con los mismos precios de antes así que ayúdenos a eso como yo puedo seguir bregando con eso acuérdate este negocio es un negocio de centavos ok aunque ustedes piensen que nosotros estamos como que ganando mucho con el dinero lo que nos hace a nosotros mantenerlo es la cantidad es el volumen de negocio ok si tú tienes un negocio ahora mismo que sea de comida obviamente el precio bajo te va a ayudar a ti a tu mantener o sea una buena clientela que tú tengas que vendan mucho la idea es vender mucho ayúdanos a vender mucho mientras más yo venda mejores precios yo te puedo dar a ti vamos a ver algo de la misma naturaleza sacala a bailar esas papayitas mira ay que linda mira from los amigos tú el mundo esas papayitas vamos a hacer un dulce de lechosa que con aní estrellado que eso va a estar el Quetilla vamos a hacerlo a ver si Medina viene Medina, Medina ¿quién es Medina? Medina el bebé que es el verde de los amigos ah el niño símbolo el niño símbolo que está desaparecido al que el vino por ahí con tordenas lindas tordenas lindas ay mili oye eso lo que están diciendo todo lo que o sea todo lo que aquí se diga no necesariamente tiene que ver con la opinión de los amigos ni sus auspiciadores esto es el gozado ¿no? esto es una familia sala mira quién está ahí mira Mr. Nemerson oye cómo estuvo la grabación de Chupi a ni qué edad a ni qué edad salió su padre en el trabajo no es lo inteligente vamos a aclarar su padre es inteligente su padre no es ningún no hay lo que es un barro no le gusta la escuela pero el trabajo bueno pero tu padre es que cría no 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 es que la apuntó exacto yo la apunté eso hace y ve te caguen está escrito volvemos las palabras en este blog mira nada despide despide te despedido que pasen buen día y los esperamos aquí y muchas felicidades al Chupi el catarín de los padres encarguen al catarín está despedida más larga que el resto del video adiós pero tú eres padre ay que le sigue el padre si seguro mi padre yo tengo una hija que se llama devora maría esa sí tú la apuntaste no mira tú la apuntaste mira yo sigo hablando aquí esto pero nos vemos mi gente vaya adiós nos vemos